Muchos artistas aseguran que las estrellas más grandes del mundo del espectáculo solo las encontramos en Hollywood. Pero eso es tan solo un mito, y es que grandes de la industria de la música, la televisión e incluso del cine provienen de Latinoamérica. Por ejemplo, de Centroamérica han sobresalido varios que con sus éxitos y dotes han logrado conquistar diferentes mercados artísticos. Tal es el caso de la cantante costarricense Debbie Nova, quien con su talento ha logrado abrirse paso en el mundo de la música, compartiendo escenarios con artistas de talla mundial como Ricky Martin, Franco De Vita y Black Eyed Peas, entre otros. Uno de los más grandes exponentes del talento centroamericano en el mundo es el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, quien a sus 49 años sus canciones lo han consolidado como ícono de la música en español, reconocido en todas las latitudes. El cantante panameño Joey Montana no solo conquista con su ritmo las tierras canaleras, sino que también pone a bailar con sus temas a Sudamérica, México, Estados Unidos y Europa. En el cine también los artistas del Istmo están dejando sus huellas. Tal es el caso del actor hondureño Edgar Flores, quien con su interpretación en el largometraje Sin Nombre, sorprendió y levantó en muchos una opinión distinta sobre la vida de los inmigrantes en el país del norte.